Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno, el mundo de nuestros días es muy diferente al que existía cuando comenzamos la andadura de las cumbres iberoamericanas hace poco más de dos decenios. Hace dos años, en la cumbre de Mar del Plata, os decía que Iberoamérica está en alza. Hoy lo reafirmo convencido, el continente crece, se reducen los índices de pobreza y hay una mayor cohesión social. Es verdad que aún persisten las desigualdades. Ya desde hace tiempo, y 21 cumbres iberoamericanas lo atestiguan, se inició la senda para reducirlas. Hoy, una clase media pujante lucha por encontrar su sitio en esta nueva sociedad. A este lado del Atlántico, hemos visto en los últimos años surgir situaciones difíciles causadas por la crisis económica y financiera. Nuestras miradas se vuelven hacia vosotros. Habéis hecho un esfuerzo extraordinario para estar hoy donde estáis y no podemos sino reconocerlo y buscar una experiencia que podamos compartir. Necesitamos más Iberoamérica. Debemos concertarnos y conocernos más y mejor. Seguir explorando y poniendo en práctica nuevas formas de trabajo conjunto, profundizando en nuestra cooperación y escuchando a nuestros ciudadanos. Debemos esforzarnos por incorporar sus inquietudes en el que hacer de todo el ejercicio multilateral iberoamericano. En este mundo interdependiente, tenemos asimismo que estar preparados para hacernos oír con una sola voz, una voz que sea reconocible por todos y que nos permita hacer valer el peso que nuestra comunidad debe tener. Conectarla con los nuevos ámbitos multilaterales, regionales y subregionales que han nacido en la región y llevar más Europa a Iberoamérica y más Iberoamérica a Europa es un nuevo reto que tenemos por delante. Termino mis palabras agradeciendo de corazón a las autoridades de Andalucía y de la ciudad de Cádiz, así como a todos los gallitanos la calurosa y afectuosa acogida que nos han dispensado. Con la convicción de que vamos a desarrollar fructíficas secciones de trabajo y alcanzar resultados relevantes para los ciudadanos de nuestros países, tengo el honor de declarar inaugurada la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.